Andrea Prepago, Prepago es tu madre, ella es la Prepago, seguramente prepagaban juntas, ¿qué más? ¿Qué dijo? El que estaba diciendo eso debe sentirse feliz, feliz, ¡ay, ay, ay, ay! ¡Qué malo! Y ni conoce a la persona, porque no conoce la niña de él, seguro, 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 no, 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 ya te digo, hoy tengo ganas de jugar, ya, ¿sí me entiendes? Ya, si tú crees que me va a quitar ahí el sueño, yo les dije cinco minutos ahí de vacilón. Ayer te vi pasando por mi casa y te miré con tu carita de enamorada. Yo recordé los tiempos que vivimos, y ahora se duele el amor que un día tuvimos. Si no estás a mi lado, se me pasan los años, yo prefiero una vida contigo, y tenerte por siempre en mis brazos. Y es que no te he olvidado, por más que pasen los años, yo prefiero una vida contigo, y tenerte por siempre en mis brazos. Ayer te vi pasando por mi casa, desde mi balcón te miraba a la cara. Estabas ahí tan bonita, mi reina divina, con otro en tu vida. Pero él no te ama como lo hago yo, y no sabe muy bien cómo hacerte el amor. ¿De qué vale querer, si no puedo tener, y en otros brazos yo verte? Si no estás a mi lado, se me pasan los años, yo prefiero una vida contigo, y tenerte por siempre en mis brazos. Y es que no te he olvidado, y siguen pasando los años, yo prefiero una vida contigo, y tenerte por siempre en mis brazos. Los años, los años, esta canción también viene en el CD, para el otro año. ¿Qué debe? Es que no puedo, no tengo el otro celular ahí, quiero mostrar una foto. De hecho, hoy fui a ver al caballo, fui a ver a los caballos, al de Andrea, a la yegua, al negrito, y al león. Y el poni, están bien bonitos. De hecho, les mandamos a arreglar las uñitas, y están bonitos los caballos. Así que nada, bien cuidadito. ¿Les gustó la canción, no? Es una canción muy bonita, se llama Los años. Espero que estén muy pendientes, porque de verdad que ya estoy muy ansioso de que salga, de que salga el CD en febrero, en febrero, el final de febrero, estamos jugando eso. Esperemos a que la pandemia no se meta. Esperemos. Bueno, mi gente, yo les cuento que tengo hambre. ¿Qué me recomiendan? Voy a comer algo. A ver, no están, recomienden. A mí me gusta... ¿Qué comemos, Kiki? Un chusito. Un chusito. Palito. Pincho. Sí. Sí, pero no es de grano, no es de palito. Porque aquello, el fit. Es por el que viene el fit. Ah, pasa. No, 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 no. No, pues. ¿Qué te digo? ¿Qué? A ver, ¿qué más te dicen? Oye, mi gente linda de New York. Saludos, saludos.